Amiga, con tu respeto, soy reciclador, yo duermo y quiero una ayuda. Colchón chico, mira cómo está. Fócalo, por favor. Yo duermo, hermano, quiero un colchón nuevo. Quiero que me ayuden. Por favor. Gracias a él de llegar nuestra inquietud y nuestra molestia a la vez, de que nosotros estamos, como ustedes ven, trabajando continuamente. Gracias a Dios no tenemos ni una enfermedad, pero tampoco estamos seguros sobre esta epidemia. Casualmente también hay hasta el dengue, como otras enfermedades, que nosotros estamos suscitando por nuestros propios medios, porque ya he hecho temprano una entrevista a otro canal, donde nosotros no tenemos el apoyo oportuno de la Municipalidad de Casarande, habiendo firmado documentos el año pasado para trabajar en conjunto, porque este proyecto y esta gran labor es a nivel mundial. Donde nosotros somos constituidos dentro de la ley que nos faculta para poder elaborar. Quizá lo entiendo, la Municipalidad, por esta epidemia, no tiene la facultad de afrontar y dar el apoyo, pero creo que con la conversación que he tenido con el señor Alcalde hace una hora, nos hemos puesto de acuerdo que el día jueves vamos a encontrar acá, en la asociación, para llegar a un nuevo acuerdo, y hacernos llegar nuestra inquietud y nuestro apoyo, porque nosotros acá, como ustedes pueden ver, mis compañeros, ni quien lo habla, hemos tenido esa suerte de tener los bonos, ni tampoco mis 11 compañeros que elaboramos acá, no hemos tenido suficiente la canasta, donde el señor Alcalde se ha comprometido que el día jueves nos va a traer personalmente la canastita, que para mi compañero es un apoyo importante para su hogar. ¿Ustedes siguen trabajando, pero no hay cómo encontrar un comprador para esos productos? Como ustedes pueden ver, pueden enfocar el canal, donde todo se ha puesto en un problema crítico a nivel nacional, y por no decir a nivel mundial, donde no hay compradores. Los depósitos en Trujillo y en Lima tampoco, porque no hay exportación. Hemos sabido y hemos tratado de subsistir, como Dios nos ha caído, han venido unos compañeros por acá, particulares, nos han dado una canastita a uno de mis compañeros y hemos hecho quizás una pequeña olla común para tratar de subsistir. ¿Desde cuándo tienen ese tipo de desatención? ¿Solo es por este estado de emergencia o también viene desde hace años atrás? Nosotros nos hemos reunido con la encargada del programa, donde he hecho llegar mi molestia. Esta pequeña desatención que nosotros estamos llevando es desde el año pasado, donde nosotros hemos tenido, en época de campaña, señor alcalde, un acto de compromiso, un video, donde yo me voy a sentar pasando este pequeño problema que se está suscitando, hacerme llegar y sentarme con la encargada de este programa, para hacerle llegar el video, donde se compromete que éramos 11 recicladores, no somos 200, y nos dio al 100% el apoyo necesario, como ustedes pueden ver en la población, no hay personal, no tenemos mascarilla, mis compañeros hemos comprado de nuestro bolsillo nuestra mascarilla, miren como ustedes pueden suscitarse sin guante, no tenemos ni un poquito de alcohol, y he hecho público a una empresa privada, como la empresa acá en Casarande, por lo menos un litrito para cada uno de alcohol, no tenemos el apoyo ni de una empresa privada. ¿Nunca les ofreció el alcohol que les dio la empresa, poder gestionar un poco para este sector? Así es, no, no nos hizo llegar ni siquiera medio litro, el alcohol que era necesario para empezar la faena, y terminar nuestra faena. ¿Lo pidieron? No visitó, nos comprometió, quizá yo pedí mascarilla para mi programa, en un sector, fui a la municipalidad, que no tenían conocimiento, o sea que yo le pregunté al encargado, de que nosotros no somos chiquitos, nosotros somos adultos, nosotros planteamos un día adecuado, que nos iba a entregar la mascarilla, y va a dejar encargado, lamentablemente se hizo oído sordo. Ahora, ¿cómo están haciendo para poder sobrellevar esta cuarentena sin ingresos? ¿Cómo están comiendo? Como les voy a decir, nosotros mis compañeros de otra forma, por ahí arañando, Dios mediante, no nos abandona, y seguimos nosotros con nuestro trabajo, con nuestra labor, porque este gran proyecto no es de hoy. Mis compañeros, como quienes ahora tenemos años, donde periodos anteriores, alcalde, nos ha dado todo el apoyo, en época de la corriente del niño, en el 2017, había crisis, como ustedes pueden ver, no había pase, el agua por las calles, las lluvias, y en verdad, yo les felicito, ese gran periodo, de la campaña anterior, donde no nos dejó de lado, a la vanguardia, con nuestros uniformes, con nuestros guantes, con nuestra seguridad, movilidad, personal, y el día de hoy estamos abandonados. No tenemos ni motos, pero la moto, no hay ni motos, no hay poco de trabajo. Le hice llegar también, quizás en un medio anterior, donde este programa, tiene dos motos furgón, donde alcaldes anteriores, ha hecho requerimiento, de esas motos furgones, yo, cuando tomó este alcalde, el control, nos sentemos, donde están esas motos, que es el programa, esa moto no debe estar en otro sector, como ustedes pueden ver, la moto verde, lo tiene el alcantarillado, la moto roja, lo tiene malograda, y el programa, como usted puede enfocar, triciclo exoleto, pero así trabajamos, porque no es nuestra función, esto es nuestro compromiso, que hemos hecho nosotros, y es el pan de cada día, a mucho orgullo, porque sabemos nosotros, trabajar de una manera digna, para nuestra familia. Yo soy, que pertenezco a la asociación de recicladores, soy secretario, y mi indignación es que, bueno, hoy tratamos sin guantes, gracias a Dios, que tenemos mascarilla, para poder protegernos, no tenemos ni alcohol, nada, para poder desinfectarnos, pero como dice el presidente, ya habló, ya he comunicado, que haya un acuerdo con el alcalde, y si es cierto, que nosotros ahora acá, hacemos una vía común, para poder sostenernos, al menos tenemos hijos, yo tengo tres hijos pequeños, y no tenemos ni siquiera, ni un bono, nada, un apoyo de nada, y seguimos adelante, cuidando el medio ambiente también. ¿Qué le dicen su esposa, sus hijos, a diario, cuando no ven, que llega comida a la casa? Bueno, aunque sea, ya siempre lo que ellos piden, un pan en la mesa, diga a veces, pan, pan, a veces uno ya, que sea por ahí, vendiendo un saquito de papel blanco, un poco de aluminio, para poder sostenernos, y al menos yo le pido al alcalde, diga que sea consciente, y que siempre no se olvide, de los recicladores, y que venga a apoyarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!